Bienvenidos mis amigos, hoy estamos en Goofy Kitten Vamos a tener un breakback con Goofy, Minnie, Pluto, Chifandel Espero que te guste el video y por favor no olvides suscribirte, darle un like y compartir con tus amigos Ahora estamos haciendo así, ¿ok? Podemos hacer un Goofy Kong Goofy Adiós ¡Mini! Voy a tomar una de estas. No brownies. There's a rumba station, they have bacon, eggs, waffles, chicken, macaroni and cheese, Peanut butter and jelly pizza That's good The ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!